Bebe Bosa EJ Dottie on the track Dang shit Facts We're still getting it En la cocina con eso Dándole vuelta el caldero En el bloque con los hierros Cuida sus tiempas es freco Que los tigres no están presos Ya los tigres están sueldos Cuida si te pasas con eso O te clavas con los hierros Ando montado en el carro green Te freno con la AK-47B Y de 30 Tú no te pones con D Recuerda que yo salí ayer Y te voy a matar ¿Dónde está el clavo? Búscame la droga Te dejo Pablo Los otros no somos relajos No intentes yo te mato En la cocina con eso Dándole vuelta el caldero En el bloque con los hierros Cuida sus tiempas es freco Que los tigres no están presos Ya los tigres están sueldos Ya all my niggas at the joint They missed a couple years But still look on point We looking like money And we never disappoint Looking like he bust himself from inside He say he taking over When he come outside I believe him I'm always down to ride Niggas talk crazy Bates believe me finna slide Catch another homicide Should I kill him? Should I knock? Damn I cannot decide Niggas in my hood Know I'm fucking bevified I'm a boss nigga But I'm a new guy Got everything for sale Black is never dry Got a bag of work Get the scale And the supply Facts En la cocina con eso Dándole vuelta al caldero En el bloque con los hierros Cuida sus tiempas es freco Que los tigres no están presos Ya los tigres están sueldos Los tigres están afuera Así que cogen Cuando te atras de la nevera Si agarran y te ven Te entira la escalera O pa' el suelta no Que la puerta siempre está abierta Ven, mamame el huevo Que tú estás bien bellaca Se quitó la blusa Y le vi una cucaracha Dirty bitch Sucia Tú eres una puerca Aquerosa Bebé boss DJ Daddy Be ready Be I I I I I Gracias.